Alex, Alex, cara de otra vez, no, no estás nominado, Rodrigo, no estás nominado, Agustina, no estás nominada, Ornella, no estás nominada, Nazareno, estás nominado, Juan Cruz, no estás nominado, gracias, Jorge, Jorge, Tucu, no estás nominado, Mario, estás nominado, Gualkiria, no estás nominada. Chicos, suerte para los nominados, Nazareno, Mario, Mario, Nachi, el miércoles nos veremos y nos enteraremos de la decisión del público, hasta ese día, chau chicos. Gracias. 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 Era fácil, chicas. Vamos a sacar. Buen suerte. Esperar que... Pase lo que te va a pasar. Ay, para, para, para que me engancho. Sí, 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 sí. ¿En mí? Ah, no es. Yo también me engancho, ¿no? Ah, sí. Ahí está, me dije. Luzita se... Luzita se... Luzita... Luzita... Luzita se... Para, para, para. ¿Dónde está? Venís para acá. ¿Cómo, cómo? Yo también lo sabía, eh. No, no quiero ser... ¡Gracias!